El entrenador debe tener muchas herramientas para aplicar a un cuerpo, no una única herramienta para aplicar a muchos cuerpos. Yo lo veo como tú y por eso no creo que se puedan llevar demasiados competidores. Una cosa, Raúl, que has comentado el cambio, porque claro, es cierto que muchas veces vemos a profesionales que dan un cambio que dices, hostia, ya es un tío, si se hace profesional ya es un tío de un nivel muy alto, pero luego ves que cuando se pasan a pro es como pum, como un salto. ¿Qué herramientas tiene ahí alguien como preparador para que se peguen esos cambios? Bueno, yo sé cuál es mi herramienta y en parte lo acabo de comentar. Yo sé que soy muy pesado con el análisis y la estrategia, pero el preparador que no tiene estrategia es el preparador que utiliza el mismo protocolo estándar para todos, ¿vale? Yo te pongo el ejemplo. El día que sigo poniendo de ejemplo a Mauro, porque está aquí, yo creo que viene al dedo, el día que me levanté, el día que Mauro competía, o sea, hacíamos vida, pero yo estaba desde por la mañana hasta por la noche, o sea, cada minuto pensando, o sea, pensando, 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 pensando. Si yo en ese campeonato llevo a tres pros, yo acabo loco. No puedes. Yo acabo loco. A mí me pasa un poco lo mismo, porque yo ni siquiera duermo cuando tengo competidores. No, no, no. Me paso toda la noche despierto dándole vueltas, examinándole, reportando, y creo que es que es así. Entonces lo que dices tú, si llevas varios, llega un momento que pierdes el foco. Imposible. Creo que debe ser así. Porque aparte la preparación tiene muchas variables, agua, sal, diurético. Entonces tú tienes que pensar, si hago, yo siempre digo que es como una caja fuerte, dar con las claves, ¿no? Y si hago esto, pasa esto. Y si haces esto, pasa esto. Además tienes que analizar quién va, cómo van, en el margen que te dan de verlos en redes sociales, por dónde tirar en ese campeonato. Es decir, hay que ser muy, muy, muy preciso, y, insisto, eso solo se puede hacer con uno o dos como máximo, en un día. Oye, este fin de semana tuve a tres y me volví a loco. Cuenta, Paco, di. No, pues, pues, me estáis dando una alegría con lo que estáis diciendo. Porque yo estaba pensando, digo, tío, yo soy un lelo, tío. Soy muy tonto o no puedo, me atabalo. Escúchame, preparando bien un tío, viéndolo, retocando según lo veas. cuando veo a gente que saca a 30 tíos en un campeonato, para mí sería imposible. Es imposible literalmente si lo quieres hacer bien. Es lo que tú dices, si tienes un protocolo y venga, pa, 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 un copia-pega, ni que fuera esto una rutina de principiantes. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, es literalmente imposible. Si lo quieres hacer bien y quieres matizar, ¿vale? Cuando estamos jugando a última hora, el cuerpo te cambia en horas. ¿Sabes? Tienes que estar ahí. Yo reporto cada comida. Yo al competidor le reporto cada dos comidas o cada comida. Tío, mira, yo cuando me preguntan por Raúl, yo lo digo, claro, digo, tío, es que Raúl es otro rollo. O sea, yo no había conocido algo similar a lo de Raúl. He estado con Fran. He estado con Estefan. He estado con Romano. He estado con Esteban Amat. He estado con Alexis González. He estado con bastantes preparadores. Y lo de Raúl yo no lo he conocido porque al final, por ejemplo, en las redes sociales ahora hay muchos atletas punteros. Cada preparador tiene su estrella y al final normalmente ahora las estrellas tienen redes sociales. Yo de todos los preparadores que he estado, rollo cuando empiezas, miras lo que ha hecho en la competición anterior de su mejor atleta para decir, a ver cómo trabaja mi preparador en la puesta a punto y tal, porque no lo conoces todavía porque aún no has estado allí. Entonces, yo, por ejemplo, cuando empecé con Estefan, yo miré lo que había hecho con Diego Montenegro, lo que había hecho con Nurs, y después cuando me tocó a mí, era lo mismo. O sea, era el mismo protocolo, si era tocando cantidades y cosas así, pero venía a ser completamente lo mismo. Con Fran, al final Fran también, sí que es verdad que Fran te pega el reporte diario por la mañana y por la noche y va retocando cositas, pero al final también la estrategia es muy similar para todos. En cambio, con Raúl era eso que yo había visto lo de Tabet y había dicho, ¡guau! Voy a pasar mucha hambre, 30, 10 gramos de tortas por comida, mucho cardio, o sea, ese tal yo me echaba ¡uf! Lo que me iba a tocar. Y después, todo lo que vi de Tabet no tenía nada que ver. Después, yo estaba con un competidor en Inglaterra, un otro atleta de Raúl, se llama Juan, que no es profesional, y la preparación mía y la de Juan eran completamente diferentes, tío. Estábamos los dos en el mismo viaje, pero eran cosas, cada uno comía cosas diferentes, se suplementaba, la suplementación sí que era muy parecida, el cardio era diferente, o sea, ¡hostia! Al final dices, ¡joder! Es que es completamente adaptado todo en la preparación, ¿sabes? Entonces dices, ¡hostia! Esto es lo que sorprende, de verdad, y es lo que muchas veces dice Raúl, lo de llevar poca gente, yo lo entiendo, porque si tienes que llevar una planificación completa y diferente para cada atleta y llevas 20, yo creo que te estalla el coco, tío. No puede, no puede. Yo, la verdad, yo por ejemplo con Fran, sí tengo un grado de conexión altísimo y funcionó muy bien. Sí que he vivido el estar con un preparador, que el protocolo no funcionara, y fuera... Sí, sí, bueno, te hiciste pro, fíjate si te cocinan. Sí, 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 y fue el primer cambio físico bestia que tuve. A mí sí me ha pasado estar con un preparador que el protocolo no funcionaba y no saber salir de ahí, del protocolo que se había hecho otra vez, no funcionaba, y no funcionaba, no funcionaba, no funcionaba, y yo sin funcionar. Y al final yo creo que es que es complicado, es que es complicado y hay que tener, hay que saber observar, hay que estar atento, entonces, ¿por qué dices tú, Raúl? Dices, hay variantes, incluso el entrenador, aunque tenga las herramientas, que todos sabemos, que si la comida, que si el diurético, que si el agua, es como el deportista este nervioso, es que no tiene nada que hacer, es que no tiene nada que hacer como el deportista este nervioso. Hay muchísimas, muchísimas variantes. Yo creo que al final, no sé si estáis de acuerdo, yo cuando preparo a alguien, para mí es, primero yo lo considero, el preparador debe ser como un artesano, que quita, pone de aquí, y yo por ejemplo, cuando yo los que saco competidores, yo casi no tengo competidores, pero porque para mí una parte del, es que no es casi ni trabajo, que es disfrute, no es por quitar mérito, pero hay personas, que requieren, no requieren una atención, tan exhaustiva, como la que requiere un competidor, y un competidor, como al final, ya no sé si estados, cuando ya está tan fino la letra, son cosas de matices, y cuando tienes que buscar matices, y hilar muy fino, es muy complicado, si estás con una asesoría, que mueva a mucha gente, entonces, a mí al menos, yo no podría, no sé, habrá quien pueda, pero yo desde luego, no podría, se me hace muy complicado, respecto a lo que estábamos hablando, del cambio, de amatera profesional, Paco, ¿tú cambiaste algo, o seguiste en tus 13, cuando pasaste esa pregunta? Bueno, sí, yo cambié, pero claro, es que yo cambié, porque me tiré dos años, preparándome para debutar, en profesionales, entonces sí, que di un cambio, un cambio importante, pero fueron dos años, pensaba que iba a salir, al año siguiente, ¿vale? Ya quería haber salido, en el 2001, y me preparé a conciencia, todo el año, para ahí, y luego, pues no fue 2001, y fue 2002, y otro año más, trabajando, fueron dos años, súper intensos, de trabajo, si ya estaba medio loco, ya antes de ganar, el mundial, ahí esos años, fueron muy, 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 muy duros, de entreno, de tal, muy duros, pero muy buenos, con una motivación, increíble, me costó mucho dar el paso, de, 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 de coger el carné, el carné pro, me costó porque, por las sensaciones, de que, bueno, antes no era, los carné pro, no se cogían así como así, en activo no había ningún, ningún español, creo, creo que sí, que Eusebio Esteban, en aquella época, pero no sé si ya se había retirado, y entonces, hizo la noche de los campeones, Eusebio hizo la noche de los campeones, Sí, 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 pero, pero en ese sentido, era como yo sabía que me gustaba competir, quería, pero me daba miedo, eh, él no estar a la altura, ¿no? Entonces, bueno, me, me, me preparé dos años ahí a conciencia, y sí que hubo un cambio, pero hubo un cambio en dos años, escúchame, es que ahora queremos cambiar en seis meses, eh, ¿sabes? Y, y sí que hubo un cambio, porque, porque hubo mucho tiempo de dedicación ahí detrás. Hombre, a ver, porque es la, yo creo que ahora estamos en la inmediatez, ahora la gente coge el carne pro, lo quieren coger rápido, y quieren rápido ir a un Olimpia, y quieren, y tienen que debutar rápido, y al final yo creo que, eh, la realidad es bien diferente, sabemos que hay quien dice que el nivel ha bajado, pero si el nivel, que el nivel haya bajado, no quiere decir que sea sencillo, eso, eso, eso sí que hay que dejarlo claro, y, a ver, una cosa, aquí que hay dos que habéis estado en el Olimpia, uno que va a estar, y otro que, que no le deja ni entrar en Estados Unidos, eh, pero, eh, ¿cómo, cómo se afronta una preparación, tío, Raúl, sabiendo que vas a ir a un Olimpia? O sea, sabiendo que tu próximo escenario es, hostia, que vaya el puto Olimpia, o sea, ¿cómo pesa eso en la cabeza en una preparación? Hombre, yo tengo la experiencia, eh, tengo la experiencia de haber estado ya tres, saber un poco el, eh, saber un poco el, por eso, por eso, cuando, cuando ibas a la Olimpia, tu preparación, ¿cómo era el primero? que dices, hostia, es que había un puto Olimpia, o sea, las grumas, o, ¿cómo enfocar la preparación? A ver, hombre, yo, yo, yo tenía muy claro, antes, en principio, habíais dicho de que uno hay que pensar, que, que uno va, va a ganar, ¿no? y entrar en el top 10, ¿no? O sea, yo, yo quería entrar en el top, en el top 20, quería entrar. Yo nunca me he preparado con ese pensamiento, yo, yo soy más como Paco, yo decía, mira, mientras haya uno que se le vea peor que a mí, yo me vuelvo contento a casa. Sí, pero después te pillabas, después te pillabas unos cabreos, si no ganas, cabrón. Sí, Yo sí, por supuesto. Mira, yo, yo sí, yo sí cometí, creo que es un, bueno, un error quizás, en mi pase a, al primer campeonato profesional, que tú mismo, Sergio, me recogiste en Atocha, me viste en los servicios de Atocha, en mi primer campeonato profesional, y, y yo me esforcé como nunca, pero en el aspecto de, voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar, voy a quitar. Entonces, a veces, el, el ir mejor, no es, no es quitar, pasar más hambre, hacer más cardio, tomar más diurético, ¿no? Yo sé que eran otros años, y yo venía de ser, de ser amateur, ¿no? Entonces, en un Olimpia, pues, imagínate, yo, desde que Mauro, por ejemplo, terminó en Londres, yo ya estaba planificando en mi cabeza, es decir, desde que él terminó, hicimos algunas pruebas, ¿vale? con el peso, para ver cómo se le veía mejor, cuál es la espalda, cómo se podía expandir más la espalda, es decir, Qué puntos positivos ganaba, ¿no? Entonces, al final, tampoco quiero ser muy pesado, pero una planificación perfecta, para no salirte del, del, del papel, y que todo salga bien, y estar muy, 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 muy pendiente, porque si es verdad que sí, que sí, algo puede fallar, los nervios, todo, pero si hay tiempo, si hay margen, siempre se puede subsanar, ese, ese problema, yo confío en el que, una preparación, si lleva la atención máxima, no tiene por qué, por qué fallar. Pues, yo lo veo como, yo, yo lo veo como, sí, pues yo, yo creo que el 90% de las veces que salen mal las cosas, es porque nosotros mismos nos hemos saboteado de alguna manera o de otra. Sí, bueno, sí, sí, puede ser. No, yo, como estaba preguntando eso, yo iba a decir mi, 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 mi experiencia, para la preparación de mi primer Olimpia, no, mi primer Míster Olimpia, pues puede ser que una preparación de puta madre, una preparación de puta madre, porque, bueno, quedamos terceros en la noche de los campeones, conseguimos la clasificación para la Olimpia, la noche de los campeones era en mayo y la Olimpia era en septiembre, sí que es verdad que la noche de los campeones de la preparación, los, las últimos, creo que quedaban, seis, siete semanas, y eso, tuve cinco roturas en los isquios, por eso, porque no quieres dejar y tal, al final, el Fischer me dijo, tío, o paras, o como se te rompa más, vas a tener una lesión que se va a grabar, y luego veremos a ver para recuperarla y tal, y entonces fue una preparación muy mala, ¿vale? La última fase de la preparación para la noche de los campeones fue una preparación bastante, bastante complicada, ¿vale? entonces, bueno, nos fue bien en la noche de los campeones, creo que la noche de los campeones la apuesta a punto, bueno, súper contento, quedar tercero ahí para mí, yo estaba en la nube, estaba soñando, pero creo que pudimos haberlo clavado más, yo creo que nos pasamos con el tema de agua, sin usar diurético, pero con el corte de agua excesivo, porque en este campeonato no usé diurético, y no usé diurético no por nada, simplemente porque nos mandaron a todos los profesionales una notificación que se iban a hacer controles de diuréticos en todos los campeonatos de la IFB, de la NPC, y yo pensé, hostia, voy a ir yo de nuevo, voy a hacer el tonto, me van a pegar una trincada, que tela, ¿vale? Nos pasamos con el tema de corte de agua, estuve efectuando alguna fruta y algún poco más, no bebí agua casi en cuatro días, estoy loco, lo sé, una locura total, ¿vale? No, no, pero qué pasa, que bueno, los meses siguientes, después de terminar la temporada, la preparación para Olimpia fue espectacularmente buena, Sergio, tú sabes cuando haces una preparación que va todo bien, te sientes bien, tienes energía para entrenar, yo no sé lo que era, si sería la motivación, ¿no? de lo que llevas dentro, pero fue una preparación espectacularmente buena, disfrutable 100%, lo disfruté muchísimo, y luego la puesta a punto de ese Olimpia, sí que realmente, sí que creo que ahí salimos como queríamos salir, como yo tenía mi cabeza de salir, y yo creo que ahí sí que lo clavamos realmente bien, porque no estaba tan chafado, tan apurado, tan vacío, y ya te digo, la cara de los campeones era de terrorífica, la cara... Sí, sí, total, 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 y fue una muy buena experiencia, y yo creo que, no sabría decirte, pero una de las preparaciones que dices, hostia, qué bueno, cómo lo he saboreado, cómo lo he disfrutado, el ver cómo semana a semana tu cuerpo va cambiando, vas mejorando, y encima te sientes bien, porque a mí lo que me ha pasado muchas veces, cómo nos preparamos antiguamente, ha habido preparaciones que era una auténtica tortura, una tortura, sabéis cómo yo entrenaba, la filosofía de entreno que tenía, demasiado extremista, yo he prevido preparaciones que he pensado decir, me da igual el hambre, me da igual todo, si es lo que puedo, es que no tengo energía para moverme, o sea, me salía de mi entrenamiento de la mañana, dormía, comía, mi entrenamiento de la tarde, y muchas veces, cuando cogía la mochila para ir a entrenar por la tarde, decía, no puedo entrenar, no voy a poder entrenar, y me pegaba a tres horas de entreno, o tres horas y pico largas, y era, era una agonía a veces, o sea, y es lo que decimos, erróneo, no erróneo, o tal, bueno, es lo que hicimos en la época, no me arrepiento, sí que es verdad que, levemente, no te creas que mucho, matizaría formas diferentes, ¿vale?, por la sabiduría que tenemos hoy en día, los conocimientos y tal, pero una gran base, trabajaría igual, mi filosofía es muy similar, en ese sentido, pero, pero, pero a veces, ahí, yo creo que ahí, muchas veces, es lo que demuestra, realmente, la fortaleza interna, de, de la atleta, porque cuando la cosa, va bien, todo va bien, te sientes bien, tienes energía, bueno, pues, cuando la cosa va mal, no tienes energía, estás petado, y aguantar un día, otro día, una semana, un mes, y cumplir con lo tuyo, y que luego salga bien la cosa, realmente, eso, eso, yo lo valoro muchísimo, en un atleta. Tú, Mauro, ahora que ya estás, ¿dónde ya has estado? ¿Cómo no estás gestionando? Yo, la verdad, es que cuando acabamos el campeonato, yo hablo en plata, tal como bajé del escenario, le dije, le dije a Raúl, que yo no quería ir a pasear por Estados Unidos, y que por favor, me hiciera lo más radical que tuviera, o sea, le dije, bro, haz lo que tengas que hacer, pero, pero sácalo todo, o sea, saca todas las armas que tengas disponibles, encima tuyo, y me dijo que, me acuerdo perfectamente las palabras, que me dijo que, su trabajo también, forma parte conmigo, de que en el momento que tocas el éxito, que consigues algo grande, tener cabeza, que él no la tuvo en su momento, y que él tenía que pensar en mí, más allá del Mauro Atleta, saber cuándo toca apretar, y que el éxito no me mate, o sea, en varios de estos, o sea, que no se me vaya la olla al haber conseguido el éxito, y la preparación actual, la verdad, me lleva una alegría muy grande esta semana, cuando Raúl me vio el físico en el último campeonato, en la Copa Amix, que me dijo que, yo tenía ganas de competir antes del Olimpia, y cuando nos íbamos, en un campeonato en concreto, y cuando nos íbamos, él dijo el mismo, dijo, tío, yo creo que nos iría muy bien competir en tal campeonato, y era el mismo campeonato que yo tenía pensado, y la verdad es que, he dejado un poquito aparte, el pensamiento, llevo dos días, que no tengo tanto la mente en el Olimpia, volviéndome loco por el Olimpia, sino que me estoy muriendo de ganas, de que me pase todo, para ese campeonato que tenemos previsto antes, y también me ayuda a que no esté tan obsesionado, con lo que queda, que aún queda mucho, sino que, sabes, tener una fecha anterior, me hace como sacarme mucha presión de encima, ¿sabes a lo que me refiero? Y por otro lado, yo la verdad, en todas mis preparaciones, siempre he hecho completamente lo mismo, que es lo que pone el papel, y ahora más que nunca, tengo una confianza total en mi preparador, o sea, para mí es como mi padre, Raúl, no tengo padre, para quien no lo sepa, pues Raúl ahora ha pillado esa función, porque para mí el culturismo es mi vida, y la persona que lleva mi trayectoria completamente es Raúl, y tengo una confianza ciega en él, o sea, pondría todo en sus manos, y sabría que no se le caería. Yo ahora que ha dicho eso Mauro, Raúl, yo sinceramente creo que ahora mismo, es cierto que hay mucho culturista, mucho competidor en España, pero, está habiendo mucho preparador, es cierto que hay mucho, mucho abenedizo también, y mucho preparador, que yo considero bueno, ¿vale? Yo ahí también me incluyo, ¿qué cojones? ¿Puede ser Raúl que el preparador actual, o sea, que el culturista, el deportista actual, se esté beneficiando de los preparadores que son ya de nuestra generación, o sea, de los que estamos ahí, porque nosotros, al contrario de lo que vivimos, somos preparadores que se preocupan de cosas que con nosotros no se preocuparon? No sé si has entendido lo que te quiero decir. Sí, sí, creo que sí. Nosotros sabíamos el legalón y hasta ahí. Sí, sí, correcto, correcto, correcto. Bueno, sí es verdad que ahora hay un poco una rebugina, o sea, hay un poco una rebugina. Ha crecido mucho y hay mucho malo, pero yo creo que, el que es bueno, o sea, yo creo que, yo creo que ahora es muy común, pues, como antes, que estemos hablando de, oye, el riñón, que hay que fijarse, tal, son cosas que yo, por ejemplo, hablo con gente de nuestra, pues, tío, es que nosotros no tenemos ni puta idea de estas cosas. Me acuerdo el primer seminario que tú diste, que es que, era la gente como diciendo, ¿de qué cojones nos está hablando este? O sea, yo creo que la salud y hay factores y cada vez vamos a ver culturistas más longevos viene un poco dado por eso, porque mucha gente se dice, no, hay culturistas que mueren o culturistas que tienen problemas, sí, pero son culturistas de otra época, no actuales, que vienen precisamente de los excesos de cuando no poníamos el foco en cosas que ahora los preparadores sí estamos poniendo el foco. Sí, 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 totalmente, totalmente, Sergio. Además, sí, sí, no, 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 yo no voy a decir nada. Mira, efectivamente, a ver, todo va cambiando, ¿no? A ver, a ver cómo lo explico, todo va cambiando y al final yo siempre, yo he intentado, he intentado ir un poco por delante de lo que va a pasar, o sea, siempre, ¿no? yo hace años atrás me he tenido que comer muchos haters de, no, el volumen hay que ponerse gordo, hay que ponerse gordo, hay que poner, ahora no hay que ponerse gordo, ahora tenemos a, al, al persa, al Mister Olimpia, prácticamente con un 6% de grasa corporal que parece que va a competir mañana. Ahora la dieta inversa es algo, algo común, ¿no? Y yo de todo eso me alegro, me alegro. Yo, por ejemplo, tengo una forma muy diferente de preparar, ¿vale? Que tampoco la voy a especificar aquí, es diferente a todos, ¿no? En lo que hablamos en una escala, ¿no? Seguramente con los años todo el mundo, porque esto va avanzando y yo también aprendo de otros y otros aprenden de mí, pues, seguramente muchos utilicen mi método, ¿vale? Porque se dan cuenta que se recupera o se gana una masa muscular que de otra forma no se puede ganar, es decir, se llega a una etapa de competición en el que quieres ganar 5 kilos o 10 kilos y no puedes, ¿vale? Y con mi método sí puedes ganar ese peso, 5 kilos, 7 kilos, 10 kilos, lo que le quepa cada uno. Entonces, al final todo va un poco en un círculo, ¿no? En un círculo, pero claro, también recogiendo de atrás, prácticamente. El ejemplo lo has puesto tú, por ejemplo, con, creo que has dicho la silimarina, ¿no? Algo así, ¿no? El legalor, ¿no? Lo que, claro, y al final, a ver, mira, un ejemplo y esto a mí me, no me duele, me preocupa, ¿no? En la Copa Amis de la semana pasada hablas con muchos, hablas con atletas, hablas con preparadores, hablas, y yo solo oí insulina, 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 insulina. Y yo decía, pero vamos a ver, para mí, para mi adentro, pero verdaderamente hace falta insulina. Si yo a este atleta le quiero poner dos, tres, cinco kilos más, ¿para qué le voy a poner insulina? Es decir, hay mucho estándar, hay mucho estándar, yo creo en esto y punto, y esto es lo que funciona, ¿no? Entonces, yo a veces que me preocupa de que una preparación no sea, y lo hemos tocado antes, no esté demasiado personalizada. Sí, yo lo veo como tú. Bueno, pues son las nueve y veinte, yo creo que ya tenéis alguno algo más que añadir, chicos, Paco. Pues si no sacamos un tema, yo no, bien, correcto, como lo veáis. Mauro, ¿algo que añadir? Yo no, yo la verdad que lo que dice Raúl en el tema de yo con Raúl he metido diez kilos en seis meses y puedo decir que ha sido la preparación más tranquila y más suave que he tenido en mi vida hasta el día de la competición. De hecho, hasta le decía a Raúl y esto y esto y esto y todo era no porque quería hacer una temporada larga y al final tuvimos la suerte de hacer a la primera así que toda la razón al tema de Raúl que yo creo que hay estándares de hay que meter kilos, hay que usar esto, esto y esto y creo que es un error no saber primero ver el potencial del atleta y cuánto puede crecer sin usar X cosas. ¡Gracias!